Y tenemos aquí con nosotros el trailer demo de GAMIN Y como siempre hacemos en este canal, primero lo veremos con voces en japonés y luego con voces en inglés Para que ustedes en comentarios puedan dejar cuál es su voz preferida y qué les ha parecido el trailer demo Les estaré leyendo y respondiendo Por lo tanto, sin más dilación, vamos con el trailer Voces en japonés y subtítulos en español, como siempre Ojo con el parrito Buen juego de cámara Es como... Ah, no, iba a decir la competencia de Kirara, pero no tanto Porque él es más un escolta al parecer Ojo, esquivando la flecha A lo Kazuha Y su trailer ¡Uy, esa música! ¡Qué buena! Y los movimientos acrobáticos que tiene están 10 de 10, la verdad Me encanta ¡Oy, la mascota! Dios mío, no esperaba esa... Voy a decirle flauta, que no es flauta Pero bueno, si saben qué instrumento es, lo pueden comentar Muy potente, estuvo Pero bueno, Gamin Me gustó mucho la voz en japonés, eh Pero mis opiniones las daré al final, rápidamente Por lo tanto, ahora saltamos a las voces en inglés A ver qué tal ¿Las visuales? Bueno, estuvo bien Para ser de cuatro estrellas No ha estado nada mal en ese aspecto El trailer Pero es que bueno Gamin ya de por sí Y con lo detallado que está el personaje para ser de cuatro estrellas Casi que ni le hace falta tanto efecto y cosas al trailer en sí Uy, que bueno, como coordinó el parpadeo ahí con el sonido del instrumento ese que sonaba Muy buen detalle Es que miren qué geniales están esos movimientos Y el cambio de outfit que tiene está espectacular Está muy, pero que muy bueno Con las luces de neón ¿Estás hungry? Ah, me conseguí book this cool place for dinner They only do evening service and it's invite only My cheat Se viene potente este rito de la linterna Se viene potente Pero bueno gente, opiniones finales Yo doy las mías ahora Ustedes dejen las suyas en comentarios Creo que no hay mucho que decir El trailer de cuatro estrellas ha estado bien No ha sido la gran cosa tan espectacular Pero es que los movimientos de gaming, como dije antes Hacen casi todo el trabajo para que se vea increíble La verdad En cuanto a las voces Me quedo con la voz en japonés Me gusta un poco más que de inglés Pero la voz en inglés tampoco está nada mal Si tuviera que puntuar la del 1 al 10 Diría que la voz en japonés Digamos que es un 9 Y la voz en inglés un 8 Y el trailer nuevamente Estuvo bastante, bastante bien No ha sido de los mejores trailers de cuatro estrellas Esperaba que lo fuese la verdad Pero le ha faltado un poco más de espectacularidad por momentos diré yo Así que nada Gente, dejen sus opiniones en comentarios De qué les ha parecido el trailer Y cuál es la voz que más les ha gustado Yo les estaré leyendo y respondiendo Y a su vez si quieren ver la reacción a otro trailer Les dejaré aquí en pantalla la reacción al teaser de Xiang Yun El cual no se pueden perder Porque próximamente saldrá su trailer demo Y también querrán verlo Así que nada Gente, nos vemos por allí ¡Gracias!